Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un rico pollo en adobo. Para eso vamos a ocupar lo siguiente. 6 piezas de pollo, un chile ancho, 3 chiles guajillo, 5 chiles de árbol, un puñito de orégano, 5 clavos, un puñito de pimienta, 2 cucharadas de vinagre, 3 jitomates, 4 papas, una cebolla chiquita y 2 dientes de ajo. Ponemos a freír el pollo. Aquí tengo mi sartén, le pongo aceite, el aceite va al gusto. Yo los invito a que se suscriban, compartan, activen la campanita. Le ponemos sal, la sal va al gusto. Lo voy a tapar y acá lo voy a dejar hasta que esté dorado. Ponemos a freír los chiles. Acá tengo mi sartén, le pongo aceite. ya que estén bien doraditos, le vamos a poner el jitomate, el ajo y la cebolla. Le ponemos una poquita de agua y luego lo llevamos a moler. Lo que están los chiles, vamos a picar las papas. Pero primero las pelamos. las vamos a partir del tamaño que gusten. y lo ponemos en agua. Ya está doradito mi pollo, le vamos a poner la salsa. y aquí lo vamos a dejar unos 20 minutos. que esté bien cocidito, ya que no me anobo voy a servir yo me despido de ustedes, espero que hagan mi receta, si te gustó el video suscríbete, comparte, active la campanita y nos vemos en el siguiente video